¿Cómo están, mis ángelitos? Díganme, mis ángeles, ¿alguna vez se han preguntado si su signo zodiacal pudiera decirles cuáles son los puntos sensibles en lo relacionado con su salud física? Digo, nosotros aquí ya hemos visto el signo el más sexy, el más celoso. Ya hemos visto un poquito de todo, pero no hemos hablado nada de la salud. Y déjenme decirles que según la astrología, por medio de nuestro signo zodiacal, sí que podemos saber cuáles serían los padecimientos físicos que pudiéramos llegar a tener, o bien en qué puntos tendríamos que tener un poquito de más cuidado. Los 12 signos del zodíaco se clasifican por elementos, eso ya lo habíamos visto cuando vimos lo de los hijos del agua, del fuego, etc. Pero déjenme decirles que aparte de que nos dan rasgos físicos, rasgos de personalidad, y también de carácter en muchas ocasiones, también nos dan qué puntos tenemos que tomar en cuenta para cuidar nuestra salud. Y bueno, normal yo creo, ¿no? Cada signo del zodíaco tiene una piedra de la suerte, tiene una flor, una fragancia, un número de la suerte, y por supuesto también tienen una parte del cuerpo o un órgano en donde van a ser un poquito más sensibles que otros signos, o bien tendrán más predisposición a enfermarse o a presentar molestias determinadas en alguna zona del cuerpo. Esto, por supuesto, como ya les decía, no es nada más nuestro signo solar, tiene mucho que ver también nuestro signo ascendente. Y antes de que empiecen por ahí a decirme, eso no está probado científicamente, tienen toda la razón. Estas cosas no se pueden probar científicamente, pero tampoco las podemos negar, mis angelitos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros que estamos escuchando en este momento, sin tener alguna explicación cuando estamos escuchando algo de nuestro signo, inmediatamente decimos, cierto, yo soy así o yo tengo tal cosa o yo me comporto de tal o de cual manera. Y les digo porque hasta a mí me pasaba al principio cuando comencé con esto de la astrología. Y bueno, lo que yo hago para ustedes son pequeños mapas guías para saber por dónde caminar seguro. Y bueno, también para que tengan tiempo de cambiar de ruta en caso de que sea necesario, ¿verdad? Y pues de sabios equivocarse. Y en esta ocasión vamos a hablar de nuestra salud. ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestro signo? Y pues, ¿a qué tendríamos que ponerle atención cuando nos comience a dar problemas? Porque bueno, mis ángeles, así como todos los signos tienen sus fortalezas, también tienen sus debilidades. Y en esta saga de videos vamos a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Y como siempre les digo, por supuesto, tomamos lo que nos sirve de lo que yo digo y desechamos todo lo que no nos sirva o pues no se acomode a nuestra manera de pensar, etc. Eso sí, teniendo en claro siempre, como les digo, que la abuela no dice nada como verdad absoluta. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener su punto de vista y cada quien va a sacar sus conclusiones. ¿Y cuál va a ser la verdad? Pues la verdad va a ser aquella que tú creas, aquella con la que tú te quedes después de investigar y de sacar tus conclusiones. La abuela, digamos que, pues les da un norte. El resto ya va a depender de cada uno de ustedes. Esta saga la vamos a hacer igual como aquella que hicimos de los hijos del fuego, los hijos del aire, etc. Para que nos quede un poquito más cortita y no subir los 12 signos. Así únicamente subimos cuatro videos. Creo yo que les va a agradar, creo que les va a servir, sobre todo ahorita en estos tiempos que todos andamos cuidándonos un poquito la salud. Y por eso me ven con cubrebocas hoy, mis ángeles. Haciéndoles el recordatorio de que no se lo quiten. Hoy estaba hablando con una amiguita y tiene muy grave a una de sus niñas de 17 y a la otra que tiene 14 años, mis ángeles. Como verán, ya no es una cosa que nos ataque nada más a los viejos, a mamá, a papá. No, también está atacando a los jovencitos. Cuídense. El cubrebocas, mis ángeles, yo no digo que no, son molestos, son incómodos, cansan efectivamente, pero son necesarios. Así como lo trae la abuela, bien fijado de la naricita, que no nos pase nada de abajo ni de arriba. Porque yo a la mayoría se los veo de verdad como si fuera un, no sé, una maca para la papada. Lo traen aquí debajo o están hablando con la nariz descubierta. Y pues es como si no lo trajeran, mis ángeles. Vamos a tratar de utilizar el cubrebocas. La gente va a llegar de vacaciones. Es importante, mis ángelitos, que se cuiden. Créanme que yo ya pasé por esto y yo no le deseo esto a nadie, es lo peor que me ha pasado. Y de no ser por estos dos angelitos que me echaron la mano, ya la abuela sería historia. Cuídense porque yo los quiero seguir viendo aquí y yo no les deseo para nada lo horrible que se la pasa a uno con esta cosa. Y a esto hay que anexar el gasto. Les recuerdo que ahorita no hay medicinas y aún yendo al sector salud, las medicinas las compra la familia si no las hay en el hospital. Entonces, aparte del susto, del dolor, de la molestia, de la mortificación para su familia, es el gasto, mis ángeles. Y no se gastan poquito. Es un dineral lo que se gasta aún estando en un hospital público. Así es de que cuídense, por favor. No se me confíen. Les recuerdo, mis ángelitos, porque estaba oyendo yo de que no, es que la vacuna ya está. Mis ángeles, la vacuna no les va a evitar que se enfermen. Lo que les va a evitar es que se mueran, que les dé muy fuerte, pero de que se pueden contagiar, se pueden contagiar. Así que, por favor, vamos a cuidarnos, mis ángelitos. Y elegí este tema de la salud porque creo que, pues, está de moda ahorita el tema de la salud y creo que también se van a divertir. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Cositas como, por ejemplo, los signos de fuego, que ellos con frecuencia tienen problemas cardíacos, tienen problemas de la sangre, de espalda, porque son muy activos, luxaciones de tobillo, de muñeca. Y los signos de tierra, virgo, tauro y capricornio, pues ellos tienen que cuidar muchísimo su presión arterial. Son súper preocupones, se preocupan mucho. Así que también el sistema digestivo, ¡ay, cómo me los traí de cabeza, caramba! La tiroides, el tema del colesterol. Lo preocupones, mis ángeles, y temas biliares, ni hablamos de eso. También tienen muchos problemas con el tema biliar. Los signos de aire, como Libra, Géminis y Acuario, ellos son, pues, también bastante nerviosos, son cambiantes como el viento. Ahorita dicen una cosa, al ratito ya otra. Ya saben cómo se la gastan los signos de aire, Libra, Géminis y Acuario. Ellos son, hagan de cuenta, como una dentizca que empieza suavecita, y cuando menos acordamos, hasta remolinos se están haciendo, porque de repente son muy cambiantes y los hacemos enojar. Así que con ellos, mis ángeles, la adrenalina a la orden del día, las anemias, todo lo que es el sistema inmunológico, son muy dados también a las alergias en la piel, precisamente porque son nerviosos. Y bueno, los signos de agua, lo que viene a ser escorpión, cáncer y piscis. Ay, mis angelitos, pues, ellos son todo emociones, son muy nerviosos también. Con ellos no es nada raro que tengan problemas de depresión, problemas en la piel también, por cuestiones de... que se ponen nerviosos, porque ellos sí continuamente están sujetos al tema de las emociones. También son bastante cambiantes los signos de agua. Pero bueno, de eso se va a tratar la saga. Este va a empezar, yo me imagino que mañana, ya cuando el lunes nos toca el horóscopo, mañana les empiezo a subir esta saga de videos que yo espero que de verdad la disfruten. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con este video. Era un video rapidito. Yo soy Gina Mateos y les agradezco muchísimo su tiempo. Nos vemos mañana para iniciar esta saga. Acuérdense, voy a subir cuatro videos. Los signos de fuego, los signos de agua, los signos de viento y los signos de tierra. Nos va a quedar algo así como los hijos del agua, del viento y demás. ¿De acuerdo? Para que no me digan, abuela, no subiste mi signo. Los voy a subir por elemento de nuevo. Bueno, mis angelitos, les deseo un feliz domingo. Y acuérdense, pónganse el cubrebocas, lávense las manos. No se toquen la carita. Y si van a ver a sus amiguitos, que sean lugares abiertos, mis ángeles. No se confíen. El cubrebocas es importante. Y sí, ya sé que como doy lata. Pero yo ya tuve este asunto, mis angelitos. Y créanme que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho. Y ya saben, no lo olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.